La OMS manda mensaje por la viruela del mono Hace tan solo unos momentos, la OMS ha asegurado que la enfermedad conocida como la viruela del mono, cuyo nombre es M-P-O-X, se puede controlar, y que aunque haya una alerta mundial, no estamos en peligro. Eso sí, que se está propagando con más facilidad, es decir, es más contagiosa, y que ahora se da una enfermedad más grave, y que todo esto tiene que ver con una nueva cepa. Lo que es una realidad es que según expertos, esta enfermedad está afectando a los países más pobres del mundo, y que aunque haya una alerta mundial, realmente, todo indica que no será tan grave. Eso sí, se está pidiendo que se ayude a los países que están sufriendo para que esta situación no crezca. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C, y esto es tu Cosmópolis. Déjame tu opinión con tu nombre y tu país, y te mandaré un saludo en el siguiente video.